cómo están mis amigos buenos días bueno vamos a hablar hoy pero vamos a tratar el tema de una forma más técnica sé que hay mucha gente que le va a interesar escuchar este informe que tiene que ver con las lisas con nuestras lisas saber un poco más de esta especie ya que tiene tantos fanáticos a la hora de pescarlas para que sepan algunas cosas de este hermoso animal de este potente animal que hay en todo el mundo vamos a hablar de la parte de cría vamos a hablar de cómo se cría en ciertos lugares del mundo para la alimentación del ser humano vamos a hablar qué come la lisa algunos dicen nadie sabe lo que come la lisa pero hay una prueba de que ningún pescador ha encontrado nada una lisa dentro de su aparato digestivo por supuesto pueden ocurrir situaciones en diferentes lugares de estar encarnando para sacar otro tipo de pez y que se enganche una lisa y uno dirá mira me pico con una mojarrita o en el mar me pico con una tirita de madrug o con un camarón todo eso puede ocurrir un animal tiene para manifestarse con enojo o para alimentarse este si está enojada irritada es una palabra que la vengo diciendo hace tantos años por irritación lo que puede usar es la cola para pegar un colectazo a ese artefacto que le molesta o directamente ir y pegar una mordida de hecho lo hacen cuando pescamos en el río pescamos en lagunas en arroyos lisas podemos ver a veces un animal de estos rechongar contra la línea que aparentemente no le ha gustado y que de una forma de protesta le pega con la cola a la línea o a la boya la lisa llamada mugil perdete o jona y un montón de nombres más que tiene voy a leerles un poquito un informe y con estos informes son a veces muy técnicos yo se los voy a abreviar y les voy a ayudar a que lo entiendan más fácil y aparte de eso para que no se aburran bueno antecedentes históricos el pardete la lisa el mugil ha sido cultivado hace siglos en estanques extensivos cuando los informes dicen hace siglos estamos hablando hace cientos de años así que ya se sabe lo que come la lisa ya se sabe de que se alimenta la lisa no es erróneo decir hay peces que comen barro cuando uno dice hay peces que comen barro hay animales que comen barro también inclusive hasta nosotros podemos comer barro inconscientemente y yo creo que es una señal que nos da el organismo que nos pide como hay animales que comen una especie de carbón hay animales que comen una especie de arcilla pero no como alimento sino como una especie de remedio la existe es novedad lo voy a decir las farmacias naturales en la naturaleza donde los animales cuando necesitan de un remedio saben que remedio escoger porque ya se lo ha transmitido los genes de sus padres saben lo que tienen que comer saben que eso que van a comer les va a ayudar a curar o a prevenir una posible enfermedad algunos animales ingieren barro inclusive como antiséptico después de una tremenda comida para ser más o menos claro y simple así que cuando uno dice come barro puede pensar uno que come barro porque lo está mirando con los ojos humanos lo que está haciendo es filtrar el barro cuando filtra el barro filtra la arcilla filtra la tosca o filtra un alga que quizás no va a comer el alga pero si va a procesar los microorganismos que tiene el alga entonces la lisa vamos a es muy extenso voy a ver cómo lo abrevió a ver qué dicen los primeros datos bueno cientos de años aprobado el cultivo de subsistencia en estanques y corrales cerrados ha sido tradicional en la región del mediterráneo el sudeste asiático la provincia china de taiwán japón y hawai los métodos tradicionales de la valicultura empleados para la cría del pardete han avanzado mucho especialmente en italia el pared es una especie acuícola muy importante en egipto donde su cultivo ha sido tradicional mediante el sistema o ya en la región del delta durante siglos a principios de los 60 se parece también se cultivaba en estanques semi intensivos con tilapia y con carpas en la federación rusa se ha cultivado el pardete las lizas en la región del mar negro el mar caspio desde 1930 esta especie se introdujo con el cultivo de carpa en israel en 1957 exactamente el año que nací yo en filipinas el pardete se ha criado con chano desde 1953 el cultivo intensivo del pardete en hong kong se llevó a cabo exitosamente en estanques fertilizados bueno esto es larguísimo habita en un montón de mares de nuestro mundo después del mediterráneo como les dije el mar negro el atlántico el pacífico habita en males con 100 metros de profundidad y la van a ver también en lugares muy 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 bajos entre 20 y 30 centímetros inclusive a veces fuera del agua la lisa ya está claro que habita en prácticamente todo el mundo está claro que estos ejemplares tienen una adaptación importante pero emigran a la hora de madurar sus huevas por ejemplo vamos a hablar de nuestra zona río que queme bahía san boronbón albúfena de mar chiquita todos lugares donde haya fondo fangoso donde habite el cangrejo el crustáceo donde vaya un alimento muy importante en el fondo no una arena limpia sino en el fondo de un barro van a ser lugares de quizás de invernaderos para las lisas que no vayan a emigrar y van a ser lugares de eclosión en masa de nacimiento porque allí van a estar reparadas las lisas refugiadas ante el castigo de depredadores en mar abierto y después de ahí comienzan a desarrollarse y se van al mar otoño invierno buscan el mar emigran buscan este corrientes cálidas donde ellas pueden madurar sus huevas se van a alimentar en todo lo que van a encontrar pero no con peces simplemente con material orgánico que haya suspensión este con algas con sargazo donde dentro del sargazo van a encontrar microorganismos o material orgánico casi en descomposición donde ellas también aprovechan la parte superficial de esas algas para alimentarse no come sólido la lisa así que lo único que yo no he podido resolver todavía pero sí sí hay una para mí una explicación lógica todos los peces que succionan el fondo comen en el fondo entonces uno se pregunta por qué la lisa la agarramos bien arriba si la lisa succiona filtra fondos como muchos peces en el fondo por qué la agarramos arriba la agarramos arriba porque una de las partes fundamentales de alimentación de las lisas se da en la superficie se da en esos gran este por decir plancha de desprendimiento de algas que van derivando y que ellas debajo de esa manta están alimentándose por eso es posible que puedan reconocer como comida que puedan reconocer como comida a algo que está en la superficie ahora por qué tenemos de rojo la lombriz el pelleto el corazón porque se ha comprobado por más que hayan pescado con verde con lo que quieran se ha comprobado este y de hecho el 99 por ciento coma 9 por ciento de los liseros sea del río de arroyo de lagunas de canales y hasta inclusive del mar peca con rojo se ha comprobado que funciona mejor que otros colores y tiene que ver el rojo con algo que lo dijo ya gustó hace muchísimos años que el color rojo como lo ven los animales hay una relación este no sé si con la sangre pero es que los ponen nerviosos los altera los pone de mal humor es por eso que cuando vamos a pescar lisa donde sea podemos tirar arriba de una concentración y no tuvimos la suerte de que una muerda bien y se clave porque de momento que una muerda y se clava realmente ahí viene la excitación el enojo de las otras lisas y podemos tener una buena pesca y de repente capaz que tenemos en el lugar donde estemos pescando a 50 o 20 metros nuestro otro cardumen de lisa otra concentración y no tenemos no tenemos respuesta porque no se ha pinchado ninguna es como esto tiene que ver con la fenomena esto tiene que ver con un ejemplo humano que les voy a dar para que lo entiendan aunque a veces la el pensamiento con el cerebro humano no tiene que ver con lo que supuestamente puede interpretar un pez pero esto lo veo igual si uno tiene en una esquina 50 tipos y nadie se está peleando y todos están pasivos no pasa nada están todos tranquilos todos laten bien si yo me voy a la otra esquina y tengo 50 personas de las mismas edades todo lo mismo y meto un tipo ahí adentro que le pegue una piña a uno otro va a salir a enojarse con el que le pegó sin sentido o vaya a saber por qué se va a empezar a alterar todo y es posible hasta que se desarrolle una pelea mucho más grande de dos personas eso porque nos ponemos agresivos empezamos a alterarnos y pasa exactamente lo mismo con la pesca de la lisa pasa exactamente lo mismo con la pesca de la lisa vamos a seguir con el informe estas 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 datas yo por supuesto que no es que uno le lleve ventaja al otro no es que venga uno y me diga vos si hablás mucho pero nunca te vi pescar hay mucha gente que va a pescar y le gusta saber pero no quiere aprender hay mucha gente que va a pescar y se queda con lo que sabe hay mucha gente que sabe cocinar dos o tres platos pero no quiere leer nada él cree que con lo que sabe ya está no necesita saber más nada entonces no solo ni mira ni se instruye ni se informa y pero si quiere querer ser yo esto que estoy haciendo hoy para ustedes es refrescar la memoria de tantos años que vengo desarrollando esta actividad y estoy viendo por ejemplo imágenes de la cría de lisa que la cría de lisa en cautiverio se hace pero siempre contando con el alevinaje con el alevinaje puesto en la naturaleza de ahí pesca el alevino el alevino ya fuera de peligro que ya se alimentó de la mamadera natural de la naturaleza y después de ahí viene el encierro y de ahí del encierro viene el desarrollo del animal pero que nunca nunca va a tener la velocidad de desarrollo que tiene un ambiente natural y están tratando de eliminar proteínas o eliminar un producto que se llama harina de pescado porque si no no avanzamos vamos a hacer más granjas acuícolas aquí lo dice de nuevo yo le dije el otro día porque lo había leído hace 30 años más granjas acuícolas con alimentación a base de harina de pescado más depredación va a haber en el mar porque eso va a valer como oro en polvo la mayor parte de la cría del pardete oliza utilizada en la acuicultura comercial se recolecta en el medio silvestre especialmente en el mediterráneo oriental y del sur así como en Arabia Saudita y otros estados del golfo al igual que el sudeste sudeste asiático bueno etcétera 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 le voy a dar un dato interesante durante los meses de otoño invierno los adultos migran al mar en grandes congregaciones para desovar aquí ocurre esto cuando no hay un lugar un santuario o santuarios como tenemos nosotros en nuestra parte de la costa que son lugares fuera de peligro que son bahías donde el animal puede desovar ahí está obligado a meterse en el mar a buscar corrientes más cálidas para que todo tenga una lógica para que encuentre alimento porque va a navegar por corrientes más cálidas y para que esas corrientes cálidas active el organismo para que ese organismo pueda desarrollar las huevas si se queda cerrado en una bahía en pleno invierno junio julio agosto y septiembre no puede desarrollar nada porque va a hacer mucho frío en el agua bueno pero eso es muy técnico le quería contar bueno escuchen este dato la fecundidad y estima en millones de huevos por hembra ustedes pueden creerlo que lo voy a leer no una hembra dependiendo de la talla adulta puede tener hasta 2 millones de huevos o sea y la lisa adulta grande ya vieja ya está en 4 kilos una lisa imponente poderosa sana rápida con todas las luces 2 kilos y medio 3 kilos una lisa de 2 y que 2 kilos y medio y 3 kilos puede tener 2 millones de huevos por hembra la forma siempre son 2-3 machos por hembra para que haya una gran cantidad de semen en el agua una gran fecundación el tiempo de eclosión de los huevos entre 48 horas aquí dice 48 horas pero hay otros informes que van hasta 64 horas pero está dentro de ese rango en 2-3 días tienen los alevinos nacidos bueno las larvas pueden tener 2,4 milímetros de longitud cuando las larvas alcanzan de 16 a 20 milímetros migran a aguas interiores de hecho acá más chiquita por ejemplo lo hacen dentro de la laguna para que van a migrar de chiquitito en Bahía San Morumbón también pasa lo mismo después se ven las nubes negras que son las lisas que van van caminando por la costa y sus estaciones de servicios son este realmente ese ese microorganismo que va derivando que va navegando en toda la costa atlántica argentina y en todos los mares del mundo que son que son sustancias que se encuentran dentro de la deriva de como les dije el sargazo bueno un conjunto de algas algas en desprendimiento y que realmente ellos encuentran en ese material en decadencia o camino a descomposición ellos en la parte superficial ahí encuentran todo lo que necesitan para alimentarse ese es su alimento y si filtran barro o el fondo el fondo es como el universo si uno agarra una cuchara de barro se cree que está tomando una cuchara de barro en realidad no podemos entender nosotros a simple vista y con nuestra base informática que dentro de ese de ese cucharón de barro hay un mundo animal no? así que bueno y tiene mucho que ver las relaciones que que porque la risa a veces este o mayormente cuando se está alimentando eh busca esos lugares bajos porque anda a 100 metros de profundidad y porque anda en esas partes bajas en esas partes bajas cuando comienzan los animales a necesitar alimentación necesitan terminar el trabajo de procreación desarrollar la hueva los machos el semen estar sanos eh toda la naturaleza comienza a proveer y tiene que ver con el contacto del sol con el fondo a poca profundidad donde todo es un jardín en nacimiento no solo un jardín en nacimiento de vegetales sino también de insectos que están adheridos a esos vegetales y por supuesto muchos animales desoban en esas partes bajas porque en esas partes bajas es donde entra la luz solar donde se calienta primero el agua y donde ayuda la eclosión de otras especies o sea se produce todo un mundo animal se pone en marcha se se despierta automáticamente este un ecosistema lleno de comida donde allí están esos alevinos alimentándose por eso criar como criar el pejerrey como criar otras especies que no se ha podido criar es porque no se ha perdón no se ha podido desarrollar este no se ha podido desarrollar la mamadera para darle a tantos millones de seres que nacen en un desove en cadena imagínense que si hablamos de la lisa dos millones hasta dos millones de huevos una lisa imagínense ustedes que han visto los cardúmenes de lisa que son de miles lo que provee la naturaleza para aportar a la cadena alimentaria por eso cuando dicen y acá meto la carpa si hay carpa no hay otros peces porque se comen el huevo y ahí la gente que repite como el loro eso no está usando el sentido común y no entendió todavía la primer parte los peces no procrean nuestros peces en pleno invierno nuestros peces procrean en primavera o sea que hay un mes de puesta un mes y en marzo puede haber otros 15 días de puesta y puede haber intercalado unos días durante noviembre diciembre de puesta pero los desove en masa que es cuando los animales más comen huevos es cuando más ponen y uno eh o la pregunta si podrá pescar lisa con si yo pesqué 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 en más chiquita si pero agarrate eh la verdad que yo desde que he comenzado con con youtube la verdad que no se puede hacer todo yo lo conté eh yo me divorcié hace 10 años me costó arrancar dos o tres años volví a arrancar de nuevo me puse en orden con lo mío me quedé con lo que yo necesitaba quedarme me costó mucho ese edificio y fueron seis años de estar en un negocio todo el verano y los mejores días de este de pesca los tenía que tener estar en el negocio eh ahí en estos yo hace cinco cuatro años y medio que estoy en youtube ahí me metí en youtube y juro que que no fue mala intención no pesqué como hubiese querido gracias a dios pude hacer lo que hice o juntar setenta mil personas de en el canal porque he pescado toda una vida treinta años pescando prácticamente eh viviendo de eso eh pero yo voy a volver a las canchas voy a volver a pescar pero por eso a veces me río cuando alguno dice este vos no podes hablar si nunca te vi con la cara en la mano no amigo hay un montón de videos yo he pescado con mosca este la lisa la he pescado en varios lugares y me ha apasionado como ustedes la lisa y es por eso que no me quedé con eso me la he leído y hasta la he estudiado con el tema del consumo la lisa la lisa más rica que hay para consumir es la lisa ahumada la lisa que se hace en San Clemente del Tuyú no hay comparación de comer una lisa ahumada con una lisa de cualquier forma que la preparen la lisa ahumada es espectacular es como comer trucha ahumada es espectacular la lisa ahumada que la hacen en San Clemente del Tuyú en el puerto de San Clemente que es chiquito antes había cada pescadería tenía su madero su cuartito para ahumar la lisa porque ahí hay un centro de reproducción de lisas y después la lisa más rica es en escabeche pero la lisa que se pesca con medio mundo y es la lisa chiquita esta lisa parece que estás comiendo caballa esa lisa pequeñita es espectacular la que se pesca con medio mundo y después las lisas a mí particularmente no me gusta mucho para mí es una carne grasosa pero es riquísima lo que pasa que a mí no me gusta mucho porque yo tengo un paladar hecho ya con determinados peces de nuestra zona pero hay gente que ama la carpa y a mí la carpa no me gusta y tiene que ver con una especie también cultural ese sabor no me gusta me gusta más y estoy comparando el lenguado la burriqueta el pejerrey un mero una chernia estoy comparando esos sabores que no tiene nada que ver el surubí es espectacular el dorado es espectacular el pacú lo mejor pero creo que el pescado comido con hambre en el lugar donde lo pescas y ni hablar frito sea con grasa con aceite frito dorado donde te comes hasta las espinas me parece que cualquier pescado es rico cualquier pescado es rico la lisa es un pez que es más para la parrilla es más para exactamente en el puerto de San Clemente de Tuyú la lisa ahumada es increíble Mariano Menini lo probaste viste que buena no es espectacular bueno así que eso del gusto del sabor si es fea si es rica eso es cuestión del paladar de cada uno eso es cuestión de es muy común que un un señor que viva en el río Paraná lo hagas comer este pejerrey capaz que te dice no me gusta lenguado no tiene gusto medio raro porque su cerebro lo tiene lo tiene manejado con los sabores del río Paraná ahí cuando mordes un pescado frito al río Paraná estás mordiendo el sol del atardecer estás mordiendo qué sé yo el aire del río Paraná el chamamé y acá nosotros estamos muy acostumbrados al sabor del mar por eso decir es feo una porquería no porque la verdad que el pescado yo creo que todo es comida y cuando se mata y cada vez estoy más histérico con eso si voy a pescar voy a comer lo que pesco y si pesco por diversión voy a pescar poco y voy a tratar de lastimar menos bueno le di los datos hasta dos millones de huevos puede poner una una lisa hembra bueno criadero son datos muy específicos no les va a interesar técnicas de engorda de engorda o de engorde en varios países los alevinos y juveniles de pardete se estimulan en lagos y reservorios interiores para fomentar la pesca pesca basada en cultivo desde 1920 el pardete o lisa o mugil ha sido transferido a lagos interiores de la región del faillun en egipto y el mar negro y el mar caspio desde 1930 los pardetes cultivados se engordan en sistemas de policultivo en estanques semi intensivos y en encierros con redes en aguas costeras poco profundas el pardete puede criarse en policultivos con otras especies incluyendo carpa común carpa herbívora carpa planteada tilapia del nilo y chano mirá y pueden criarse en aguas dulces salobres o marinas antes de la estabilación los estanques los estanques acuícolas se preparan secándolos harándolos y abonándolos con 2,5 toneladas de estiércol de vaca posteriormente los estanques se llenan de agua hasta una profundidad de 25 o 30 centímetros y se mantienen a ese nivel y se estimulan se estabulan perdón los alevinos la productividad medida con discosechi ver secciones que bueno es larguísimo esto agregado bono de pollo o fertilizantes químicos el oxígeno disuelto óptimo se mantiene por medio de varios tipos de aireadores especialmente en la noche es diurna les cuento es diurna la alicia se alimenta de día en los estanques semi-intensivos se proveen alimentos excluidos por cubrir los requerimientos de alimentación tanto de carpa como de tilapia criada en los mismos estanques bueno la temperatura no la temporada de crecimiento dura 7-8 meses o sea que crece con buen clima no crece con frío intenso dura 7-8 meses estamos hablando de cautiverio no en el mar si el parrete es monocultivado el abono puede ser suficiente para alcanzar los niveles requeridos de alimentación en algunos casos se ha encontrado que el parrete se alimenta directamente de abono de pollo y se ha registrado y se han y se han registrado adecuados niveles de producción el crecimiento se verifica mediante muestreos si las tasas de para comentar los alimentos naturales bueno el tema es que el asunto es cuando nace lo tienen que traer de afuera y cuando nace y todavía es chico lo tiene que alimentar con artemia salina artemia que es un crustáceo que ellos producen o se hacen nacer los traen de las salinas y alimentan porque es lo único que le da avance rápido y crecimiento pero nunca nunca hola que lisas había en Parque Lago lisas de 6 kilos, 8 kilos yo he visto videos de gente amiga en el caso de siempre lo digo un pescador Marcelo Mowre pesca dientudos en realidad es uno de los buenos pescadores de concurso que tenemos aquí en Mar del Plata y creo que en el país Marcelo Mowre tiene una empresa donde procesa carnadas una de las carnadas que hace es el filé dientudo envasado al vacío pintado de diferentes colores entonces se lo ve a él mucho en ciertos lugares pescando dientudos pero es una máquina el tipo saca y los procesa y mayormente con tripa de pollo que se le queda enganchado en la suelo tira y saca, tira y saca y una vez, no dos veces que yo sepa tirando para dientudo se le prendió lisa ahí en Parque Lago de 6 kilos más o menos la lisa seguro que yo leí en otra época la lisa en cautiverio no se reproduce es lo que dicen pero yo creo mucho en la adaptación de los animales pero en términos generales la lisa en lugares cerrados no se reproduce y al no reproducirse se nieve una glándula de crecimiento y hace que el animal se dispare en su tamaño normal es como decirles a ver la naturaleza cuando nacen los animales en este caso los peces cuando nacen una gran cantidad de lentos de débiles de deformes van siendo comida y van quedando los mejores esos mejores son los encargados de reproducirse y después llega un tamaño donde ya esos que pasan de un tamaño ya sirven de guía en el último viaje para las migraciones para mostrarle a los que los siguen en su último viaje donde encontrar comida cual es la comida como lo deben hacer en varios viajes que van a tener que hacer y después esos animales grandes sean lisas sean corbinas negras sean de otras especies van a encontrar su estuario para descansar como si fuera un geriátrico humano van a encontrar lugares donde ahí ya van a tener que descansar donde van a encontrar su alimentación no van a ser tan activos no van a ser tan veloces no van a cazar tanto no van a tener que decidir comer tanto y el ciclo de la vida va a seguir así y vamos a ver que después esos animales seguramente se mueren y pasarán a ser desintegrados por un ecosistema interno que tiene el espejo de agua y nosotros no nos vamos a enterar o animales carrineros o aves que encuentran esos viejos flotando este así que bueno ahora en lugares como puede ser los lagos de Punta Bogotes aquí en Mar del Plata como puede ser en Parque Lago que ha sucedido y en Lagunas de Campo que ustedes dirán ¿y cómo llegó la alisa ahí? ¿cómo llegó la alisa ahí? hay varias lecturas ustedes saben que está la siembra aérea que es la siembra natural que tiene la naturaleza que las aves que se transportan de un espejo de agua y se elevan y miran y ven otro espejo de agua donde ven otro espejo de agua es un restaurante o sea que bajan en esas épocas de desove se pueden pegar esos huevos como el de la alisa que suelen ser pegajosos y que se pegan en cualquier parte de una planta o de una pata de un ave o bajo las alas eso va a trasladarse gracias al ave que va a bajar en otro lugar y quizás se deposita el huevo ahí y se desprende y ese huevo después eclosiona no estoy hablando de un huevo sino que en una época de desove varias gallaretas o varios patos o biguas se desplazan de un lugar al otro y pueden trasladar esa siembra y es por eso que uno puede haber vida ahí también yo no puedo afirmar por más que la ciencia lo diga no puedo afirmar de que un animal en cautiverio no se pueda reproducir porque hay si le das tiempo si le das tiempo y están las condiciones ideal realmente pueden adaptarse quizás en la laguna las hembras no van a poder viajar al mar a buscar corrientes cálidas y van a tener que bancarse el frío del agua en todo el invierno y ese frío las va a atrasar pero es posible que todo eso cambie y que maduren los huevos más tarde como yo hago desovar mis peces en Mar del Plata más tarde porque si no se me mueren por el frío acá en octubre tenemos noches con heladas entonces yo retraso todo eso manualmente pero si es un lugar como un río como el salado como supongamos que no tenga comunicación con otro brazo estoy seguro que es posible que con los años estos animales no van a desarrollar sus huevas durante el invierno pero capaz que en septiembre o octubre comienzan a desarrollar sus huevas, tienen alimento tienen todo el verano tienen hasta marzo, en marzo pueden hacer una apuesta tranquilamente y no te hacen una apuesta listo ahora si fuera así los lugares cerrados como Parque Lago como Laguna perdón, Parque Lago como Laguna de Punta Bogotes tendríamos que tener un montón de lisas chicas y no las hay aunque hay un poco, pero no hay mucho pero eso es lo que yo estoy diciendo capaz que son desuaves muy chicos que se han adaptado y pueden desarrollarse normalmente ahora van a tener mucho menos meses de desarrollo una lisa en un lugar cerrado porque no tienen buen clima para alimentarse cuando hace frío el invierno se produce una letarga donde ellas no se alimentan es como que ponen el organismo en stand-by no se mueven no tienen necesidad de alimentarse se quedan quietas no crecen y cuando llega septiembre comienzan a agobarse en cambio cuando entran las lisas a la albúfera a la bahía San Borumbón de mar abierto que vienen con una potencia que vienen totalmente energizadas por la calidad de agua de mar por la calidad de alimento que encuentran en el mar este es otra cosa la procreación es otra cosa bueno hay mucho mucho para hablar porque se fue cambiando uno puede pescar lisas con cualquier color de bollas de hecho acá los gitanos son muy pescadores de lisas y pescan con con tres colores naranja le ponen verde le ponen cualquier cosa y pescan nosotros pescamos con línea colorada con bollas coloradas yo me acuerdo que le ponían el anzuelo al lado de la boya pero con los años hace 40 años 30 años 20 años todo el mundo pescaba lisas los pescadores buenos con bollas rojas hace 15 o 20 años se empezó a usar la boya blanca y ahora es como que ya no es una tendencia de una moda ni tampoco ha cambiado la lisa lo que sí los liseros cada vez antes era muy poca la gente que pescaba lisa hoy hay un montón entonces cuando son más se puede probar más elementos y hace 15 o 20 años que realmente cambió inclusive hasta nosotros hemos cambiado antes de ir al mar y entrar en la playa tenés que tener un vehículo reformado por vos si no no tenías posible tener un jeep hoy cualquiera que tiene una 4x4 se mete en la playa antes cualquiera no tenía una lancha y un motocito hoy cualquiera que le va bien en el negocio tiene un motorcito tiene una lancha entonces va a pescar y prueban y hay más gente que va a pescar y prueban y prueban con la lisa y es una pesca espectacular y bueno se ha comprobado por lo menos yo no tengo la data pero 15 o 20 años que empezaron a usar boya blanca entonces yo preguntaba ¿por qué boya blanca? ¿por qué boya blanca? ¿por qué boya blanca? y en realidad para mí la boya blanca la única deducción que pude hacer es que es la que menos distrae y si yo voy a agredir a la lisa con rojo no le tengo que poner la boya roja porque me va a ir a cabecear la boya que me ha pasado por eso yo pescaba con el acero pegado a la boya le hacía un injerto hacía un esmerillón pegado a una boya redonda que no era yo yo pero redonda le hilvanaba por la tanza un esmerillón y abría el ojal del anzuelo lo enlazaba por el esmerilloncito lo cerraba y el anzuelo quedaba la boya acá y el anzuelo quedaba acá entonces yo sabía que me trompeaban la boya y se chocaban con el anzuelo pero después vino la línea con ya con boya blanca y con los anzuelos más separados regulables cuando vos bajás se hunde un poco subí y quedó la blanca quedó la blanca y este vídeo lo hice porque vi una nota me pareció espectacular excelente de pasión por la pesca de un señor no me quedó claro en qué parte las pescan pero las pescan en el mar y en el mar yo francamente nunca las he pescado nunca las he pescado porque realmente no las fui a pescar pero viendo ese vídeo me interesó mucho y todos los días se aprende algo me interesó mucho y sabiendo lo que uno sabe cualquiera de ustedes yo, cualquier otro pescador de lisa es posible que empecemos a buscar en las épocas que la lisa va caminando por nuestra costa que la solemos ver y si encontramos esas manchas de algas poder empezar a tirarle a la lisa y el conductor de la nota califa le preguntó por qué boya blanca y el hombre le dijo el alemán no me acuerdo el apellido bueno, que me disculpen pero dijo yo creo que las boya blancas antes pescábamos con boya roja, naranja, verde las blancas se confunden con la espuma del agua en realidad se confunden con el lugar donde uno las trata de pescar que es en la espuma, es en la rompiente se pesca con muy poca profundidad se puede pescar 60, 70, 50, 40, 30 centímetros de profundidad en plena rompiente así que bueno yo creo que la blanca llegó para quedarse la blanca creo que es la mejor boya para pescar la lisa hay lisas más esquivas que otras hay lugares más transitados donde la lisa ya conoce lo que es o una asociación o relación a peligro con la vibración de un vehículo o las pisadas del ser humano entonces se aleja se altera nosotros aquí en Marchiquitá antes las lisas las pescábamos con equipo más liviano se pescaba con equipo más liviano ahora bueno hay caña paraliza caña paraliza caña paraliza de 2 kilos caña paraliza de 2,800 caña paraliza para el mar te pueden vender una caña para cada cosa pero en realidad han entendido que hay que tirar lejos han entendido que un pesque rey grande hay que buscarlo lejos de donde vos estás han entendido que no hay que hacer ruido hay que hacer ruido hay que entender que la lisa por ejemplo es muy arisca más en el mar si usted no presta atención en este detalle simple usted se cree que porque el mar es grande y usted llegó con su camioneta que pesa 2.000 kilos la pozo en dirección frente a donde está la lisa concentrada usted cree que para ellas eso no no lo perciben y es posible que lo perciban y multiplicado por 10 y es posible que se corran o que no hagan nada no tomen nada no se alimenten haya una señal como hay en las bandadas de pájaras que uno ve que una levanta el cogote y los demás ya lo recibieron la señal bueno una cosa así entonces cuando uno pesca ciertos animales o animales grandes hay que ser muy cauteloso ser muy buen pescador deportivo es sacar cantidad ser muy buen pescador deportivo es observar es disfrutar desde el día que está planeando la salida de pesca es disfrutar mayormente si puede el pescado que va a comer para no matar en vano por más que hayan muchas no hay derecho este no podemos criticar como el otro día vi que un cazador le pegó a un elefante que venía caminando y lo derrumbó y festejaban y yo dije yo nunca lo he hecho eso pero tampoco puede salir a los gritos porque yo he pescado tiburones y he sacado tiburones y los he vendido en los frigoríficos gracias a Dios hubo un cambio me parece que es un asesino y un estúpido que le tiene un elefante y me parece que es un ignorante y un bruto el que lastima, saca, muestra, jode con el animal y después dice que lo devuelve si lo vas a devolver haces todo rápido y no estés todo el día pinchando peces ese es el mensaje ese es el mensaje y si lo haces porque lo vas a comer cuida porque lo más rico, lo más sagrado y lo más importante para mí que cierra a un pescador deportivo es saber pescar disfrutar el entorno ser buena gente obviamente y lo que cierra es lo que le da el moño es cuidar eso que sacaste, que mataste vos cuidarlo me refiero a tener una conservadora no lleno de barro tenerlo limpio, que no lo agarre el viento, que no lo seque tenerlo en una heladera con una botella frizada de agua cuidarlo, guardarlo, llega a tu casa lo preparas y lo disfrutas en familia creo que eso es lo que cierra el círculo así que bueno, hoy fue el tema de la lisa me parece que es un una forma de aprender un poquito más sobre esta especie, no le busquen nada en la panza no tiene nada en la panza tampoco ningún animal que come barro por comer barro para llenarse porque ninguno se llena con barro son unas máquinas filtradoras ellas filtran el fondo y encuentran lo que necesitan desde un remedio desde proteínas todo lo que necesitan ellos no se encuentran en la naturaleza y su forma más práctica de alimentarse es siempre de día pueden picar al amanecer o al atardecer pero con luz y se alimentan mucho de sustancias que encuentran en sargazos en algas en lugares donde hay microorganismos y hay vegetales en camino a su descomposición donde allí ellas encuentran su alimento no son cazadoras si comen cría de crustáceos cuando nacen naturalmente pero después su cambio es rotundo no comen alimentos no comen alimentos que tengo 12 minutos vamos a ver si si puedo contestar algunas preguntas porque hay mucha gente este lo tengo en silencio pobrecito hoy estoy haciendo un vivo que no avisé no avisé hola buen día Hugo ¿cómo te va? te hago una consulta ¿tienes alguna idea? no este no está viendo el... bueno después lo vamos a atender a ver a ver a ver a ver a ver no avisé que iba a estar este... es interesante a mí me gusta por lo menos me gusta esto hay otro que quizás le gusta saber más de equipos entonces bucea más por el tema de la parte de equipos como está hecho un rin, una caña a mí me encanta me encanta saber un poquito más debajo del agua ¿no? que es lo que siempre digo cuando puedas hacer algún video de Corvinas Negras y si ahí en Santa Teresita no, Corvinas Negras en Santa Teresita no hay tengo videos hechos sobre vida, migración de Corvinas Negras en YouTube cuando puedas ah este ya está Guillermo Valdini Hugo te felicito por tu honestidad por lo que destruís lo de Califa fue muy bueno y usted lo nombra y yo aprendí muchas cosas como nudos, líneas, ideas no, no, no solo lo nombro sino no lo conozco no lo vi nunca no sé por qué ayer mirando apareció esa nota y me vi la hora del vivo cuando algo es bueno es bueno cuando puedas hacer algún video ah este ya está, hola Hugo lo molesto, algún lugar que arregle motores eléctricos no, no tengo ni idea Jorge Mutti, hola Hugo buenas tardes maestros Jorge Mutti, saludos todo pesca Uruguay también la pesca con masa en los puertos pero no son para consumo si, acá me arrepiento también se pesca con yo la he pescado con masa en España eso ya mucho es la amiga de Pance Diego sigue haciendo, también Bernardi Diego sigue haciendo videos estaban muy buenos y bien editados y entretenidos lo único de malo que le veo es un poco tímido al hablar pero tiene buenos genes Dieguito tiene mucho laburo Diego está con el acuario está atendiendo gente por internet labura él en la policía está todo el día arriba de las motos la única alegría que se compró una moto tiene el auto, vendió la moto y aguantó dos meses tres meses sin moto y se volvió a comprar la moto pero una más grande bueno, en realidad creo que la vendió para comprarse una más grande bueno, que opinas de los que dicen que los peces se clavan solos muy bien, que te voy a decir si soy yo el que la sufro esa frase esa frase la verdad que me ha hecho el tipo más jodido en la pesca pero para algunos ¿no? no para todos hay muchos que lo han entendido y lo están entendiendo bueno y este hombre hablando de la lisa que hay muchos globos y lo la clavaba venía a pecar conmigo a ver si ayer este hombre en pasión por la pesca véanlo, el video está bueno dijo vas a tener un montón de tironcitos que es cierto le tira los mordiscones está enojada le tira los mordiscones donde le tira uno y se clavó y se te saca la caña de la mano me rompimos la caña a veces los tengo en el palo de playa no le preguntó califa pero seguramente si le pregunta no me lo va a tener que decir por lo que estaba diciendo y si se clava sola y si califa le dice y califa le dice no, yo pienso todo lo contrario ya la gente que está a favor mía se enoja con califa es un quilombo entonces nadie se mete con el tema nadie me nadie colabora conmigo todos piensan en realidad no se que piensan patrima eso patrici patricimán uno en santa teresita y lisas si y de pesca mejor de costa o de muelle no, no para hacer pesca de costa hola vosotros de pesca argentina todo pesca uruguay que tal Hugo acá es muy normal pescar lisas con robador chicotear en el mar y en invierno por la mayor si, bueno nosotros también pescamos con robador pesado para más de 200 gramos para sacar la carnada por la lisa en el puerto hay una especie de línea que usan en Dolores que también tiene la carnada abajo y el robador no, la carnada arriba arriba el robador y el robador acá entonces claro cuando ven que está la lisa ahí hacen así y dos por tres ahí si la la deben enganchar que se yo bueno a ver buenos días Hugo saludos pehueña presente Pablo Secarelli gracias Gabriel Rodríguez Hugo pregunta se podrá pescar lisa con con secas mirá yo no yo pesqué si pesqué una niña de flote pero le puse un pilotín un pilotín y a unos 5 centímetros y a unos 5 centímetros le puse el anzolito unos hilitos rojos y un trocito de corazón con colorante secado en el bote duro lo pasé le dejé la puntita y con eso lo largué este pelo había mucha concentración y te digo la verdad es muy difícil sacar lisas o mejor dicho no siempre la lisa está activa por el frío por el calor por la presión por lo que sea no siempre ahora yo en esa época llevaba todo y voy a volver a hacerlo el día que no vaya y saque lisas y las ponga rabiosas y sabemos que hay mucha lisa y está rabiosa guardamos la caña lisa armamos la de mosca le ponemos un pedacito de de pelleto lo que tengamos tratamos con hilo de goma un pilotín nada más un pilotín que mantenga esa caña ahí y ya está si le daba el movimiento pero tuve como 15 minutos para acercarlo bueno me encantó este Hugo pregunta se podrá pescar ya está bueno 55 minutos no tenía pensado hacer un video iba a hacer un video pero digo si hago un video explicando a ver perdón perdón te hago una consulta ¿tienes alguna idea del porqué la lisa comúnmente siempre salta fuera del agua? y cuando salta fuera del agua ¿está andando en cardumen o es solamente que anda sola? no no estás viendo ¿no? no no sola no anda la lisa anda en cardumen entonces si si ese animal vos ves que se mueve en cardumen porque se mueve por desobes los que nacen así como el pejerrey mayormente andan en cardumen si ves saltar una lisa abajo hay 5 10 el salto de la lisa yo no lo encontré yo no lo pude leer en ningún lado lo busqué lo busqué lo busqué nace la búsqueda porque hace muchos años saltó el primero diciendo cuando la lisa salta no come dije un genio cuando la lisa está saltando no come dije que barro si está saltando te va a comer tan otra cosa ahí empiezo yo a tratar de buscarle una lógica del salto de la lisa y que es el salto de una lisa porque salta una lisa una lisa salta porque se está secando porque se revuelca un animal en el barro tiene un sentido se está lavando se está quitando los piojos los insectos que tengan pegados en el cuero y que hace un pájaro cuando abre las alas y muestra que es más grande que otro pájaro se llama cortejo que hace un ave cuando de repente emite una señal o estira el cogote y hace la cosa media que todos hacen lo mismo es como instantáneo para mí tiene que ver con el cortejo porque hay momentos que la lisa salta y eso pienso que pueden anunciar ellas un cambio de presión un cambio de clima pueden anunciar la guía de un camino si están emigrando si están emigrando pueden anunciar la autoridad en un terreno como diciendo yo cuando caigo te muestro que yo soy más macho que vos soy el macho más dominante de la eso lo hacen también a través de la feromona que ellos van despidiendo feromona es una sustancia que se que se suelta por la orina o también por los edificios que tienen los peces en su cuerpo y esa feromona es el idioma no solo de los peces sino de todos los animales incluyéndonos a veces cuando uno dice tengo piel o cuando a veces a vos te atrae alguien lo que pasa es que nosotros estamos modificados por la ducha por el jabón por el perfume por sacarnos nuestro olor pero los animales con la feromona se hablan con la feromona pueden transmitirse parentesco pueden transmitir peligro pueden transmitir comida migración la feromona no es la feromona que le ponen dicen que le ponen a los señuelos la feromona no es aquello que dicen algunos no digo chantas porque creo que son ignorantes solo quieren hacer un producto para ganar guita y dicen este líquido para atraer peces atraer peces tiene feromona feromona de que? si la feromona responde a al mismo pez a la misma especie cuando están vivos en el ambiente natural la señal que emite en ese salto o en una disparada o en una vuelta bajo el agua esa feromona que puedan despedir no es percibida por una colina negra o por un pejerrey o sea con el idioma que ellos manejan una lisa o un pejerrey puede emitir feromona de peligro y posiblemente si el pez es cazador como el pejerrey y practica canibalismo un pejerrey se come al otro es posible que ese pejerrey ese pejerrey es posible no se activa anuncia peligro este que está prendido está peleando un roncelo y todos los pejerrey vienen ahí porque hay peligro hay comida qué pasó vienen a comer ahora si la especie no es cazadora como la lisa pueden ocurrir dos cosas o que una lisa se clave la traigas y altere al cardumen y vengan algunos y protesten y comience la actividad y la pesca porque son muchas se sienten que las están atacando o puede ocurrir que si vos esa lisa te cortó se te vaya con la brazolada del anzuelo y se te vaya todo el cardumen atrás bueno nos estamos llegando para hablar de feromonas y yo no quiero hacer más de una hora así que una hora un minuto gracias a todos espero que les haya gustado espero para aquellos que lo vean si les interesa este tipo de de información yo sé que para esta información hay menos público si yo voy a pescar un bagre un dientudo hasta una vieja de agua yo tengo cinco veces más vistas yo lo sé lo sé porque lo hemos comprobado hemos hablado con colegas vos encarná un cabalón y tenés más vistas vos andá a pescar un bagre y tenés tres cuatro veces más vistas que si hablás de algo serio yo lo sé pero el día de mañana el día de mañana ese que ve el bagre no lo va a querer ver me parece que quiere va a ver otra cosa y aparte que considero que hay muchos canales que muestran actividad en pesca y que lo hagan porque lo pueden hacer y está bien y yo voy a tratar de hacer lo que menos personas hacen una sola cosa ya que estoy hablando de de pesca y de la luna llena el otro día escuché de nuevo comparar un mito la luna llena es un mito igual que semana santa que los peces no pican semana santa lo discutimos otro día decir que la luna llena no influye en los seres vivos incluyéndome es ignorar muchísimo primero un criador como yo o cualquier otro criador te va a decir si cría afuera que hay días de luna llena que los peces no comen vos vas a decir que y son carpas y son caracios y son... no hay días que los peces no comen y siempre aclaré porque lo comprobé hay especies que se han adaptado que se han adaptado a el efecto de la luna llena como las corvinas negras como la familia de los bagres incluyendo los urbis que aprovechan se han adaptado para comer en esos días donde la luna está más fuerte porque pone vulnerable a su comida cuando en el campo nos decían los paisanos ¿estás alunado? ¿qué te pasa? ¿te estaban diciendo que estás tonto? ¿estás atontado? alunado venía de la luna llena ¿sí? y en los peces hay peces que la luna llena los palma realmente al cangrejo lo palma lo tierniza al pescado afuera del agua lo pudre hay un efecto directo con los seres vivos algunos les afecta más algunos menos pero decir que es un mito de la luna llena que no pescan y los pescadores que no pescan cuando no encuentran el pescado culpan a la luna llena como yo escuché tienen que estudiar un poquito les mando un abrazo a todos gracias hasta ahí escriban escríbanme abajo escríbanme abajo del vivo pongan si les interesó este tipo de material y pídanme temas que quieran que yo hable que tengan que ver con nuestra actividad y recuerden que estamos vendiendo por internet mando fotos mando precios mando videos del producto y lo mandamos por correo argentino el teléfono es el 223 6027 377 repito el mío 2236 027 377 y el de diego 223 600 3014 el de diego de acuarismo 2236 00 3014 chau hasta el próximo vivo o video 226 25ęd Gracias.